Queda, que poco queda de nuestro amor Apenas queda nada, apenas ni palabras quedan Queda, solo el silencio que hace estallar La noche fría y larga, la noche que no acaba Solo, eso queda Solo quedan las ganas de llorar A ver que nuestro amor se aleja Frente a frente bajamos la mirada Pues ya no queda nada de qué hablar Nada Solo quedan las ganas de llorar A ver que nuestro amor se aleja Frente a frente bajamos la mirada Nada, pues ya no queda nada de qué hablar Nada Queda poca ternura Y alguna vez haciendo una locura Un beso y a la fuerza Queda Queda Un gesto amable Para no hacer La venida insoportable Y así ahogar las penas Solo, solo eso queda Solo quedan las ganas de llorar A ver que nuestro amor se aleja Frente a frente bajamos la mirada Pues ya no queda nada de qué hablar Pues ya no queda nada de qué hablar Solo quedan las ganas de llorar A ver que nuestro amor se aleja Frente a frente bajamos la mirada Pues ya no queda nada de qué hablar Frente a frente bajamos la mirada Pues ya no queda nada de qué hablar Frente a frente bajamos la mirada ¿Laiyak! Lo queremositated bajamos la mirada